11 de la mañana con 4 minutos, estamos con Ale Maza. Ale, bueno, un nuevo camino a emprender con esto de la ley de identidad de géneros, con nuevo documento nacional de identidad. ¿Cómo estás? Buen día. Y bueno, felicitaciones. Un paso más para estar dentro del sistema. ¿Cómo estás? Así es. Muchísimas gracias. Muy buen día para ustedes. Y bien, feliz. Es un poco más del trabajo que venimos haciendo hace muchísimo tiempo. Es una ley que, bueno, en este año cumple 10 años. Es una transición, por decir así, pero a la vez un complemento personal. Muchos se preguntan acerca, ¿es difícil hacer el trámite? ¿Cuándo lo comenzaste? ¿Fue rápido? ¿Qué requisitos tuviste que presentar? En realidad el trámite no es complicado. Es muy sencillo. Para la gente que es de acá de San Luis, de Villa Mercedes, te lleva más o menos 30 días máximo. Para personas que son de afuera, tengo compañeras que vienen fuera del país o fuera de la provincia. Llevo un poquito más de tiempo porque se necesitan las actas de nacimiento. Pero el resto es sencillo. ¿Tienes mucho acompañamiento de la Secretaría de la Mujer en este camino? Sí, claro que sí. De hecho, ellas comenzaron viendo que yo estaba pasando como muy buen momento negativo debido a la pandemia. Entonces, bueno, me comenzaron a ayudar con todo lo que tenía que ver con la alimentación. Después me empezaron a complementar con lo que era capacitarme para ayudar a otras chicas. Así que comencé a articular con ellas. Les agradezco a Grisel Polacci y también a Julieta Curti, que ahora soy binomia de ella. Y bueno, ha sido un camino bastante... ¿Cómo te puedo decir? No es ni tranquilo ni tampoco tan complicado. Pero creo que hay que estar dispuesta al cambio. Porque es un cambio. Bueno, ¿sentías por ahí alrededor discriminación en el momento de presentar la documentación? ¿Pensás que por ahí la gente no tiene esa amplitud mental todavía para mirar desde el lado del afecto? En realidad a la hora de presentar la documentación, no. De hecho, tengo una clienta y compañera también que está trabajando dentro del registro civil, gracias al Cupo Trans. Y bueno, nada, es como te decía, no es para nada una visión negativa. Yo creo que, a ver, quien lo vea negativo es una persona que todavía se sigue resistiendo al cambio. Es como decir, a ver, me voy a cambiar el color de pelo. Si vos ya estás insegura, todo el resto está inseguro. Después la gente siempre va a comentar cosas porque no entiende, porque no está informada. Eso en todo lo que tiene que ver con lo social, con lo familiar, con los círculos afectivos. ¿Y qué le digas a otras chicas que por ahí no se animan a dar este paso? Siempre comenzar a hablar. No tiene que ver siempre con la familia, porque no hay que hacer ese tipo de, me parece a mí, no hay que hacer ese tipo de cuestionarios así como, bueno, papá, mamá, voy a hacer tal cosa. O sea, porque en realidad nadie debería preguntarte esas cosas. ¿Con quién querés amar o con quién querés dormir o ese tipo de cosas así? Yo creo que es hablarlo tal vez con terapeutas, con psicólogos, con doctores, con personas que son idóneas y que te van a ayudar a entenderte a vos misma, porque ese es el camino. La transexualidad no tiene muchas veces que ver con el transvestismo, una persona que se disfraza, se viste o se pone ropa de un sexo contrario. Tiene que ver con cómo te sentís por dentro, cómo querés que te vean, cómo te percibís. Va más allá de eso. ¿Y cómo te percibes? Mujer. Ahora mujer, sí. Estás hermosa. Gracias. Y te deseamos mucha suerte y que puedas lograr todos tus objetivos y todo lo que tengas planeado, que te haga más feliz todavía, más allá del documento, más allá de lo que es el papel, más allá de la burocracia, que seas feliz eternamente. Muchísimas gracias. Quiero agradecer también al Intendente, que siempre está ayudándonos, a nuestro gobernador, que también nos ayuda un montonazo, nos cuida un montón también. Y bueno, también a Julieta Fernández, que yo colaboro con ella en el movimiento Evita y Evita Igualdad, y bueno, para adelante con todo lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿de qué vivís así también? ¿Podemos promocionar todo lo que haces? Oh, buenísimo. Cuando comenzó la pandemia no podía ejercer lo que yo hago, que ya hace 17 años que hago estilismo, peluquería, todo lo que tiene que ver con estética. Trabajo en Villa Merced y en San Luis, con la compañera Carla, que trabaja en la Secretaría de la Mujer en San Luis. Y cuando comenzó lo de la pandemia, comencé a vender ropa y calzado y sigo haciendo todo hasta ahora. Bueno, y aparte haces asesoramiento de vestuario, toda la cuestión. Así es. ¿Y dónde te pueden llamar por teléfono o qué páginas, qué redes tenés para que puedas tener un poco de movimiento económico en lo que es tu negocio? Te agradezco muchísimo eso. Ale Masa, con doble S, aparezco en Facebook y 2657-200039 es mi número. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ustedes, muy amables. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos transitando la ciudad. Nos vamos a otro lado. Ahora nos vamos volando a la UPRO. Gracias a todos los conectados. WESLEY